...y van a seguirlo intentando. Nosotros hemos visto algunos foquitos en Santa Fe, en San Cristóbal, en Valencia, focos muy pequeños. Pero yo creo que a raíz de la neutralización de las células terroristas que dirige Lorenz Salé, que tenían células en Carabobo, células en San Cristóbal, células en Caracas, con el desmantelamiento de esas células, nosotros estamos garantizando que será mucho más controlable el tema de la gobernabilidad, sobre todo la lucha contra la guarimba como un método de violencia que aplica a la oposición. Ellos tienen que haber sacado alguna conclusión de la experiencia de la guarimba de meses pasados. Seguramente en qué fallaron, por qué fueron derrotados. Tienen que venir con otros métodos dentro de la concepción guarimbera. ¿Qué crees tú que tienen como sorpresa? Yo creo que su sorpresa era el terrorismo. Su sorpresa eran las células terroristas armadas, que muy bien las describe en su conversación a este caballero Lorenz Salé, para hacer asesinatos selectivos sobre líderes institucionales o líderes políticos. Hacer secuestros, homicidios selectivos, actos terroristas con explosivos. Esa era una fase mucho más elevada de lucha del fascismo venezolano, que iba más allá de la guarimba que conocemos como trancar una calle y protestar, o trancar varias calles y colapsar la ciudad. Entonces creo que hacia allá estaba apuntando las acciones que estaba conduciendo esta derecha. ¿Tú crees que está proyectando según terrorismo individual destinado a liquidar a algunos dirigentes? Porque hay un informe que está aquí en mi poder, que dice que el seguimiento técnico y el cruce de informaciones de detenidos, en este caso guarimbas, promotores de campamento, grupos, etc., apunta hacia, detectó la búsqueda de información sobre los equipos de seguridad de miembros de la dirección política de la Revolución Bolivariana. Entonces dice, en un primer momento establecieron como prioridad a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República. Y entre otros objetivos citados se encontraron el ministro Elías Agua, los gobernadores Jorge García Carneiro, Aristóbulo Isturi y Alicia Santaella, José Villamora, y el alcalde del municipio de Huaycapuro, Francisco Garcés. Y además agrega la información que ante la gravedad de los planes, el presidente Nicolás Maduro ordenó alertar a estos compañeros y reforzar sus dispositivos de seguridad y protección. Sí, por eso te hablaba yo de los asesinatos selectivos. Hay un video donde Loren Gómez sale, señala de 20 muñecos, son 20 objetivos militares para el homicidio, para sicariarlos. Esos son varios que nombran ahí. ¿Cómo se obtiene esta información? Bueno, porque después de que se levantaron los campamentos, los cuatro campamentos que habían en Caracas, de Guarimbero, después de que se hicieron las capturas en la Guarimba, donde pudimos comprobar que les pagaban por estar a diario ahí, que se capturaron colombianos con código rojo en Táchira, un gringo con un fusil en San Cristóbal, toda esa información fue analizada, fue trabajada y fueron arrojando estos datos, que nos ha ido permitiendo desmantelar todas estas células violentas y terroristas en el país. Tú mencionas a Lorenzalep. Se está convirtiendo en un personaje bastante, no sé, no sé cómo calificarlo, ¿no? Lo ha tomado con base en las informaciones que provienen de las fuentes oficiales, en una persona que representa algo en este mundo, precisamente de la aventura y del terrorismo. Hasta ahora, la oposición no ha deslindado, salvo una declaración que dio el dirigente Pizarro, diciendo que si Salet no ha aclarado, si eran ciertos los videos sobre Salet, evidentemente había que tomar distancia. ¿Sigue ese entramado allí? Que no hay definiciones claras en el seno de la oposición. Bueno, pero es que esa actitud de la oposición para nosotros nos extraña. Ellos, ante cada situación como esa, siempre evaden. Siempre evaden porque ellos piensan que eso le va a restar votos de las alas más radicales de la oposición. Entonces evaden la respuesta. Pero una oposición seria, política, de verdad, que esté construyendo una opción para el país, que quiera hacer del país un país de paz, un país de progreso, como lo dicen ellos, una oposición de ese tipo, en una mesa completa hubiesen rechazado de inmediato todas las locuras que dice este muchacho y todos los planes terroristas que él ha presentado en esa conversación con una fuente que tiene ahí conversando. Pero no lo hemos visto así. Porque yo estoy seguro, de verdad que lo estoy, de que toda la oposición sabe en qué andaba Lorenzalés. Lo que pasa es que ellos juegan a ganador. Pues el que llegue primero, con él nos vamos. Y entonces saben que él está financiado por Álvaro Uribe Vélez. Te voy a preguntar precisamente de la injerencia de Uribe. Claro, es un pupilo de Uribe Vélez. Él se mantiene allá, tiene un apartamento, tiene vehículos para moverse, compran fusiles, compran granadas, compran explosivos, comen. Tienen una forma de vivir allá que obviamente requiere un respaldo financiero y todos sabemos sus conexiones con Uribe y sabemos que todos, hasta los candidatos y precandidatos de la oposición aquí, siempre viajaron a Colombia a reunirse con Álvaro Uribe. Eso es público y notorio, eso no es un invento mío. Entonces, este muchacho no se lo van a sacudir nunca. Porque es que ellos todos saben lo que estaba pasando. Hay un dirigente de oposición. Cuando nosotros señalamos a uno de los que organizó aquellos viajes a México donde estaba involucrado este muchacho para entrenarlos con Hawk, para adiestrarlos y enseñarles el método de Jim Charles de la guerra del golpe suave, hay un dirigente de oposición que cuando nombramos a ese personaje que llaman Tobar Arroyo, me dijo, al fin lo nombraste. Ese es el centro de la cosa. Me dice ese dirigente de oposición. Y yo le digo, bueno, y si tú lo sabías hace tanto tiempo, ¿por qué no diste un voto patriótico? Bueno. Gracias.